La Mesa de la Creación Hoy temprano, ya me espera la comunidad Hoy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de su amistad Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Buenos días hermanos y hermanas Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso que Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pegado mucho de pensamiento Palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rego Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Y a Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdónenos los pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad de nosotros Señor de piedad Señor de piedad de nosotros Señor de piedad Cristo de piedad de nosotros Cristo de piedad En esta misa agradecemos por el descanso de Pedro Morrío, María de Jesús Rivera y Cupertina Morales. Oremos. Dios Turo Poderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor. Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaron en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo también tuvo la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos cerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y que eres lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que los aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De pie, por favor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré. En el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Eso lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafardaúm. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tómenos. Toda esta semana, todos los evangelios son sobre la Eucaristía. Para que podamos entender, la Eucaristía es realmente el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Si continuamos el evangelio, vamos a encontrar que después de esa enseñanza, muchos de los seguidores de Cristo, dejaron de seguir Cristo sobre esta enseñanza. No pueden creer que ellos pueden comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que en Jueves Santo, Cristo instituó el sacerdocio para compartir el pan que es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En ese momento, Cristo está pidiendo fe a los judíos, a confiar en Él que algún día, después de su resurrección, ellos pueden comer su cuerpo, beber su sangre en la Sagrada Eucaristía, en el cuerpo y la sangre. Y también para nosotros, podemos escuchar cosas extrañas, pero especialmente en la Sagrada Escritura, que necesitamos tener fe y confiar que Dios va a explicar todo para nosotros. O podemos encontrar cosas difíciles en nuestra vida, necesitamos tener fe para que Dios pueda ayudarnos para superar esos problemas. No, eso es que Dios, Cristo está pidiendo a los judíos, fe y confianza en Él, porque Él es Dios. Eso es una difícil enseñanza, entender que un pedazo de pan, a través de la consegración del sacerdote, es realmente, es realmente, completamente, totalmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Dios, Jesucristo. No, necesitamos fe para ver que la Eucaristía es Cristo. No, cuando estamos aquí en la adoración los jueves, ¿podemos ver Cristo en la Eucaristía? Sí, vamos a ver un pedazo de pan, es un velo sobre nuestros ojos, pero con fe, confianza en Cristo, podemos mirar que Cristo es realmente presente aquí. Que cada vez que visitamos una iglesia y vemos las lámparas del santuario, podemos entender que Cristo está presente allá en el sagrario. Cristo está presente para nosotros, para que podamos tomar tiempo con Él y para que podamos consumir y seguir ese manimiento de comer su cuerpo y beber su sangre. Entonces, continuamos a pedir que Cristo aumente nuestra fe para que podamos entender profundamente esa enseñanza que la Eucaristía es realmente Cristo. Y cada vez que consumamos la Eucaristía, estamos consumiendo Dios y necesitamos permitir que la Eucaristía transforme a nosotros. Porque no solo es un pedazo de pan, es Cristo, es Dios. No. Y a través de nuestra fe, a través del Espíritu Santo, podemos entender eso y podemos empezar poco a poco a mejorar nuestra vida porque estamos consumiendo nuestro Dios. Así sea. De pie, por favor. Oramos, hermanos y hermanas, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien. Y supliquemos que se compadezca de toda la familia humana. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por los que han sido plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan, roguemos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen, roguemos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo es el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos, roguemos al Señor. Por el descanso de Pedro Morrío, María de Jesús Rivera y Cupertida Morales, roguemos al Señor. En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades y atenciones. Para todas estas atenciones, roguemos al Señor. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les dices la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de realizar nuestras peticiones. Tú que vivas serenas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Qué ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestra mar, A los pobres de la tierra, y a los que sufriendo están, también su dolor en vino, como la hoja de la mar. Dios es el Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable del Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértanos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó en plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo, sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de la alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Dios, quien les Jesús, quien él es de su gracia. Santo, santo, santo,kie dios. Son, tu gloria oldiga, losa, 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 losaja. Oh, san, oh, osana, oh, san, oh, san, oh, san, oh, san, oh. Oh, Santa, oh, Santa, oh, Santa, en el cielo. Santo eres de verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Santo eres de verdad, Hijo, que se presenta en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. De Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomé el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y con cenas por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, y nuestro Obispo Reginald, con todos los Obispos, Presbíteros y Diálogos, y todo tu pueblo, caminemos por tus celdas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los defuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminando nuestra peregrinación por este mundo, concednos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, Sáconse, con los apóstoles y los mártires, con San Felipe Neri, con Santa María, escriba, y en comunión con todos los santos, te lavaremos y te glorificaremos, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la remuneración de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, cantificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes creer en la tentación, líbrenos de mal. Líbanos de todos los males, Señor, concednos la paz en nuestros días, ¿para qué? Ayudarles por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos orgullosa virilidad de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las déjame y paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que viserenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz desayuncia siempre con ustedes. Y con ustedes sí. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy digno de tenerse en mi casa, pero una palabra de ti va a ser para sanarme. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar la comunión espiritual. ¿Cuál? Creo, Jesús mío, que se escribe de la mente del cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vividamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiera hacerlo ahora sacramentamente, pero al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo el honor de todo a ti. Señor, no propines que además me aparte de ti. Amén. Oh my Jesus, to believe that you are present in the most holy Eucharist, I love you above all things, and I desire to receive you through my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come spiritually into my heart. I embrace you, Lord, as if you're already there, and unite myself wholly to you. Please do not let me be serving from you. Amen. Corpus Christi, que es la vida de la vida. Salmos Christi, que es la vida de la vida. Señor, Tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, y con Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan de la vida, anunciado por los profetas. Señor, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, el mundo de mi Padre, el que coma de esta seta, a vivir y vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, aquí está el vino y el pan, que mi cuerpo y sangre encierra, a todo aquel que me coma, le daré la vida nueva, Señor, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, 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 Gracias. Oramos. Oramos. Que el Espíritu Santo descanse sobre ustedes y se permanezca para siempre. Amén. Poder ir en paz. Que pase un buen día. Amén. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay pena que llorar. Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Amén. 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 Amén.